En hechos que son materia de investigaciones para las autoridades policiales, la noche del pasado sábado fue asesinado con arma de fuego, John Jairo Coronel Muñoz de 18 años en el barrio Villa Elisa, municipio de Aguachica, Cesar. Según el testimonio de algunos miembros de la comunidad, el joven se encontraba por el sector. Se le acercan dos sujetos que salieron de la zona enmotada portando arma de fuego y sin mediar palabra lo atacaron a tiros para luego huir del lugar. Minutos después, el cadáver fue localizado por algunos vecinos quienes al escuchar las detonaciones salieron a verificar lo sucedido y al inspeccionar la zona, localizaron el cadáver del joven a un lado de la vía. La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de CTI de la Fiscalía. De la víctima se conoció que era un joven apasionado del fútbol y seguidor de la América de Cali. Lo caracterizaba su alegría, por lo que la comunidad se siente consternada por lo sucedido y piden a las autoridades investigar a fondo las causas de este hecho de sangre. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.